Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llega y lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro y se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se avita es por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamor, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, un par de psycho estoquea. No bregué en la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mi que está vaquea. Eh, chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, pero le explota la nota. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh. Mala como entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve ahí, ella se vestida y yo la despeja. Nunca dice no, siempre dice sí, cuando quiere bailar, él de Moulazota, ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse. Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí, ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di. Y en todas las voces, preguntan y dicen noces, la contacto tiene hoces. Y siempre después de las once o doce, tira pa' que yo la pruebe. Se pone olorosa y me gusta como huele. Mata en un privado pa' que nadie la vele. Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe, a portarse mal, pa' sentirse bien. No quería fumar, pero le dio el pen. Una Barbie, pero no busco un ken. Siempre le llego cuando dice ven, pa' portarse mal, se viste bien. Dice la verdad y a veces mente también. Apaga las notificaciones en el cel. Ya tiene lo suyo, pero hoy quiere joder. Y yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso. Le hice tiempo como un preso, si la ves no la ves de eso. Que se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. Me la come entera y nadie se entera. Un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela. Pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. Me la come entera y nadie se entera. Un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela. Pa' que ella siga. Pa' que ella sabe más. Me sigue. Y me lo vuelve. Bad Bunny. A ti no qué. Me sigue. La presión. J-Coy, J-Cortez. J-Coy, J-Cortez. Oasis Team. Bad Bunny. Na, 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 na. Bad Bunny, J-Coy, 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 J-Coy. No va a ser usted. Bad Bunny, J-Coy. ¿Me sigue o no me sigue todavía? Yo creo que sí. Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Ja, ja. Oasis. Oasis. La Trinidad. Baby, ya yo me enteré. Se nota cuando me ves. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari. Cuando te lo quito, después de los parties. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de Safari. Tú me ves el culo, fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me opongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mí sin cojones, lo que digan tus amigas. Ya yo me enteré. Se nota cuando me ves. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime, ¿qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, nos dejamos ver. Mami, me tienes buqueado. Si fuera la gurú, me tuvieses parqueado. Dando vueltas por condado. Contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora. Pero toma cinco mil, gastalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compré en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. El cora. La estudiosa fue esta pa' ser doctora. Doctora. Pero. Pero. Le gustan los títeres, William de Motora. Doctora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Pero te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis cinco gojones, lo que digan tú, amiga. Ya yo me interesa. Se nota cuando me ves. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Ya vas a ver, estoy. Ya vas a pulgar. Y cuando te lo quito, cuando te lo paro. Y la copa te vino. Los libros de Mari. Ya estás bien suelta, yo de esta party. Tomando el culo, fenomenal. Hoy yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi camino lo voy a celebrar. No te vamos a apuntes. Yo sé que tú quieres también Disimula pero no lo haces tan bien Déjame saber si más tarde quisiera irte Otra parte Porque yo sé que tú quieres también Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a ver Te pusiste bonita con ganas de joder Lo que está bien pero Hoy conmigo te vas y baby la suya está reservada Y que estás separada pues entonces 11-11 y se nota De aquí te va a enjebar Tú lo sabes por eso fue que viniste preparada Mami chula solo veo tu figura y hoy sé que te vas Baby a la suite está separada en el labio hay una llave a tu nombre Mami chula a cualquiera enchula Y esto está cuadrado fuma que el humo circula Yo te haría par de hijos dime cuando bula Yo me pegué y tú estás caliente deje echarte culan Te veo brillante tú siempre brillando abriendo la discoteca hola está cerrando Baby te ves bella hasta bellaqueando en el garaje tengo una flota estoy flotando Y si tú subes yo llego a la nube Baby tu bunté ya pude que ya te tuve Tienes par de tatuajes pero te lo cubre No vas al gimnasio pero tienes la uve Uy conmigo te va y baby la suite ya estoy reservada Y si estás separado pues entonces Once, once, once y se nota De aquí te va a enjebar Tú lo sabes por eso fue que viniste preparada Ey mami chula solo veo tu figura y hoy sí que te va Ay baby ya la suite se para en el lobby hay una llave a tu nombre Si tu marido no te quiere dijo Zuna Si piensas que él se está testeando con alguna Entonces sí que va a sentir la presión para esta noche Tú no tienes que sentir presión ninguna Y la baby solo sale cuando está llena la luna El hotel está vacío y me llamaste que aportuna Andaba en busca de una nueva musa bebé lo confieso Y te vi tan perdida jangueando de día bebé que por eso Me enganché de tu peso Escuchando de aquí tiene el proceso Porque ya yo me enteré que tú aún sigues con él Y yo conservo la foto que te dije que borré Hoy conmigo te... Hey 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 Tampoco, no me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero aquí se tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto La presión, baby paga el entierro, que si no es el culo tuyo no lo quiero Que puñetas hago ahora a los 14 de febrero, me tienes depresivo que hacer perro Y la mente alcohólica, muña exótica, te hiciste un OnlyFan y estás erótica De noche con una migraña crónica, tú me llamas y llego rápido a los Sony Chavo de la Fanny, pero el corazón en ti, veo tu foto y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Roy, chequeé el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleto y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola, yo estoy solo también Si tienes roto el cora, yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más y a ninguna le copio Si nos parchábamos a la jefe cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te deje Yo todos los días te cantaba y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace mes Yo quisiera volver pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene Hasta la gente se burla y me ve como un meme Mi vida se inunda pero no se ahoga De las fallas que cometí ninguna se aboca Sentí lo que es quedarse sin la cabra y la soga Ni la droga ni hacer yoga las penas me desahogan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida de ti no tengo salida Me dicen que están visto con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el cora pa' que otro lo pida por si Tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de amar Rogándole el destino pa' que te dé coña mal Pero soy como una carta dentro de una botella en el mar Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú y no si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me condena tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Pero pensando en lo loco Pero pensando en lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Viste mami Todavía me tienen sentimiento Que chimba so Unidito, unidé Los verdaderos ya te usaron, baby Te lo advertí que si fallaba Yo te iba a hacer llorar Tu corazón es de piedra Y tus lágrimas de cristal Pasamos de decirte extraño Hacerlo extraño Se derrumba en minutos Lo que construyendo años Y a veces estaba bien Pero me hacía daño Tú no eres real, baby Tú eres un engaño Hoy borro tu memoria Tu contacto Hoy to' tus videos Llego al final de esta historia No te arrepientas Porque ya no te creo Y hoy borro tu memoria Tu contacto Hoy to' tus videos Llego al final de esta historia No te arrepientas Porque ya no te creo Baby, tú eres feca Igual que ese culo Tienes las tetas real Pero el corazón facturo De esa vida de mentira Yo era lo único puro Quédate con la guagua Con las ganas y con el pudor A ti yo te di Pero también le di li li A la foto en París Y que me cague en la madre Que me vuelva a parir Por eso bloqueé tu perfil Yo no quería volver Solo escucharte gemir Baby, si mi turno luces Aunque prendas las luces La culpa la tienes tú Por más que me acuses Tantas excusas que puedes llenar De autobuses Baja a ver el diablo Cuando conmigo te cruces Tu memoria, tu contacto Y to' tus videos Llego al final de esta historia No te arrepientas Porque ya no te creo Hoy borro tu memoria Tu contacto Y to' tus videos Llego al final de esta historia No te arrepientas Porque ya no te creo Y a ti yo te leo Aunque tú seas PC Cuando no tenía ni carro Te buscaba en BC Pero tú me fallaste Y la pusiste easy Quédate con to' las Louis Vuitton Y con las Yeezy Si quieres busca otro cabrón Que te lleve de compra No te voy a dar mi corazón Pa' que otra vez lo rompa Lo menos que tú quieres Tenerme en tu contra Tú no sirves Y lo que no sirve se bota Ahora te toca llorar Y llorar Cuando me veas con otra Es que te va a acordar Me puedes ver no tocar Sin tocar Contigo fue que aprendí A nunca perdonar Y hoy borro tu memoria Tu contacto Y to' tus videos Llego al final de esta historia No te arrepientas Porque ya no te creo Así que hoy borro tu memoria ¡Suscríbete al canal! 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 Le gustan los magnates, pa' que le compren Valentino Y conmigo se le dio, la vi en cuatro y le di gracias a Dios La Maya es una santa, no sé a quién salió Tu movie no le impresiona porque ella la vio Y sabe que feca, conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que feca Pero no le cuente, cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Haciendo encima de mí, cuando te hago vanir, vanir, vanir Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca, baby, perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle, sabe que yo tengo la ruta Parcerita como Karol G, pero le gustan más liantes los real G Se lo metí y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Didi Hace calor pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compré los condones en el puerto Se moja y me montó como un Yeko Cabrones, dele a su espacio Se lo rica que se ve, no pa' el Ignacio A mí me encantan los tatuajes en tu brazo Baja pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Entra y sale, to' los males Estorpa' el tiempo y los anormales Don cuando decía, dale En el carro se empañan to' los cristales Entra y sale, to' los males Estorpa' el tiempo y los anormales Baby, hasta Don me decía, dale Más tu roquetito puesta' los timbales Y si no quiere amor, te dice, sé Te lleno la espalda de besos, sí Un poquito de aderezo Si quiere, va a darle queso Dime, ¿nos matamos? Dime tú, ¿dónde nos vemos? Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Nos matamos Nos matamos Dime tú, ¿dónde nos vemos? Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Que si quiero comerte Obvio Vas a ver las estrellas sin telescopio Llevas tiempo encerrada Y cacho anda como Tokio Yo que tú cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellas comandas las misiones Eso es todo y esto es creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te casino La luna y una botella de vino Gastas el bar, yo soy tu bambino Le gustan los magnates Pa' que le compren Valentino Uh, y conmigo se le dio La vi en cuatro y le di gracias a Dios La malla es una santa, no sé a quién salió Tu mugi no le impresiona porque ya la vio Ey, y sabe que feca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que feca Eh, eh, pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Haciendo encima de mí Cuando te hago vanil, vanil, vanil Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca, baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta Parcerita como Karol G Pero le gusta más lianta los real G Se lo mete y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Didi Hace calor pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compré los condones en el puerto Se moja y me monto como un yeko Cabrón es del de su espacio Se lo rica que se ve en ropa del gimnasio A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Baja pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Entra y sale, to' los males Estorpa' el tiempo y los anormales Don cuando decía dale En el carro se empañan to' los cristales Entra y sale, to' los males Estorpa' el tiempo y los anormales Baby, hasta dos me decía Dale más tu roquetito, puéntalo, te invale Y si no quieres amor, te dice ese Te lleno la espalda de besos, sí Un poquito de aderezo Si quieres, vale el queso Dime, ¿nos matamos? Dime tú, ¿dónde nos vemos? Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro Y tú estás al frente O si no decime en mí ¿Cómo terminamos así, así, así? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro Y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente